¿Qué significa la Junta Directiva? ¿Qué significa la Junta Directiva? El bien de 2.2 millones de muchachos que tienen la posibilidad de estudiar en el Infop, tenemos que cambiar la gobernanza para que sea inclusiva y que para que el 80% que hoy se destina en sueldos y salarios sea usado para formación de nuestros muchachos. ¿Por qué directamente se toma esa decisión así puntualmente? Porque no estamos teniendo las respuestas del Infop a las necesidades de las empresas, no está vinculada la formación de nuestros muchachos con los requerimientos de las empresas y es por eso que debemos nosotros tomar medidas drásticas. ¿Hasta cuándo vuelven? Hasta que las reformas de la gobernanza sean aprobadas por el Congreso Nacional. Gracias por ver el video.